Hola amiguitos y amiguitas, quiero regalarte un poema hoy que habla de un animal que me gusta mucho. Espero que les guste. Mi perro, yo tengo un perrito que se llama Tom, y aunque es chiquito, es muy comelón. Corre, salta y juega conmigo a la par, y nadie le pega ni le ha de pegar. Yo tengo un perrito chato y gordinflón, y aunque no es bonito, es muy juguetón. Hambriento y sin ropa, papá lo encontró, y toma la sopa lo mismo que yo. Este es de aquel día, mi perrito Tom, la gran alegría de mi corazón. Espero que te haya gustado. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!